Había una fiebre Y definitivamente esa fiebre se apodera del gran show de la tele Fiebre de los noventas Cuando en pleno apogeo estaba el baile prohibido ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Chorando se fue quien un día só me fez chorar Chorando estará al lembrar de un amor que un día no soube cuidar A la alambada, la alambada que definitivamente es el baile prohibido Es un clásico de clásicos, no puede faltar una fiesta Nosotros hoy elegimos al profe que con su señora va a hacer este baile Y lo va a representar acá en el plató de gran show de la tele ¡Profe Ciro! ¡Vamos con la música! ¡Dale! ¡Epa! Ahora sí señoras, llegó el rincón caipira Aquí está el profe Miguel Ciro Ese meneo de Miguel Ciro Impresionante en todos los bailarines del país en esta temporada de verano El profe Miguel Ciro que se vino de azul Impresionante el zapatito blanco tipo docólogo Aquí está él Se presenta en el gran show de la tele ¡Epa! 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 Chorando se foi quem um día só me fez chorar Chorando se foi quem um día só me fez chorar Chorando estará al lembrar de un amor que un día no soube cuidar Chorando estará al lembrar de un amor que un día no soube cuidar A recortación vais estar com ele aonde for A recortación vais estar para siempre aonde for Dança, sol e mar guardarei no olhar o amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar que este amor Por um dia, um instante, foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com sempre aonde for Que lindo! A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Perdón, profe, pero primeiro a la dama, está hecha una princesa Muchas gracias, muy amable, no como quien pondera Gracias, por Dios, perdón, le falta el aire, le vamos a quitar un poquito de agua ¿Cómo está, profe, maestro? Bien, gracias, gracias por invitarnos Bueno, a ver, para la gente se vienen las fiestas de fin de año para contratar para ver el show de ustedes ¿A qué número? Bueno, el próximo sábado estamos en Cielito Luján, en Arroyo Vestino, el 824-31640, teléfono del Profesor Vestino Ahí está, nuevamente, entonces, para hacer, Dios sabe, niños, hacer Un poco acá Chacapinú, Lambada, después, ¿cómo se llama el rock? Cumbia Rock Cumbia Rock Cumbia Rock Cumbia Rock, y también vendemos pendrive, también vendemos pendrive, ahí está Sigo escuchando Te pregunto, ¿te gustó? Me encantó, sigo escuchando, tiene mil millones de canciones Bueno, nuevamente, el número de teléfono El 824-31640 Ahí está, después seguimos bailando ¡Gracias!